La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el expediente de contratación mediante procedimiento abierto del Servicio de Confección de Nóminas y Seguros Sociales del Ayuntamiento de Teruel. Chunta Aragonesista calificó esta medida de impresentable cuando se están amortizando puestos de trabajo en el consistorio. Nos parece impresentable que en estos momentos tengamos que amortizar plazas, pudiendo reorganizar los servicios y pudiendo el Ayuntamiento recuperar algunas de las externalizaciones. Nosotros somos partidarios de recuperar externalizaciones y evitar así la amortización de las plazas. Creo que es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, no solo en el tema de nóminas, sino también en algún caso de limpieza. Tenemos peones que se van a ir a casa y podrían perfectamente encargarse de algunas labores. Tenemos el mantenimiento de los ascensores. Yo creo que hay que dejar bien claro que hay determinados servicios externalizados que el Ayuntamiento debería recuperarlos y así, reorganizando el servicio, podrían evitarse amortizar plazas. Los recortes en personal, en transportes y en la externalización de algunos servicios son tres pilares fundamentales del plan de ajuste planteado por el equipo de gobierno. Desde el Partido Socialista critican que se estén aplicando los dos primeros mientras se sigan haciendo contratos externos. Hemos visto que se han cumplido algunos de los objetivos, como es el recorte de personal, se ha hecho rápidamente. Alguna reestructuración de servicios ya estamos viendo. En materia de transportes, por ejemplo, estamos escuchando cuál es la voluntad del alcalde. Y sin embargo, en el asunto de recuperar competencias, de recuperar esos servicios que están externalizados, no se ha dado ningún paso, sino que se sigue externalizando. Por lo tanto, creo que en coherencia a ese plan de ajuste que ellos aprobaron y que hicieron, deberían también ser conscientes y consecuentes con lo que hacen. Y sin embargo, volvemos a externalizar servicios. Por eso nosotros nos hemos manifestado en contra. El alcalde explicó que este servicio ha salido a contratación por un plazo de dos años y con un presupuesto de 10.000 euros, que se triplicaría si se llevara a cabo por personal del Ayuntamiento. Si se externalizó en su día era por una cosa. Si hay una persona, el coste de un trabajador entre lo que cobra más IRPF, más Seguridad Social, nunca baja de 30.000 euros. Y lo que hemos puesto nosotros ahora para aprobar en el expediente de contratación son 10.000 euros al año. Luego, en mi opinión, sale por un tercio si tenemos que poner un funcionario que solo haga eso. En ruegos y preguntas, la oposición pidió al alcalde que se reúna cuanto antes con el consejero de Servicios Sociales y que lidere la petición de mantener abierta la residencia de estudiantes Luis Buñuel.